Muy buenas a todos, soy María y os traigo un nuevo episodio de Kingdom Hearts 1 Y bueno, estamos aquí, vamos a coger... o seguimos en bastión hueco, vamos a coger los cofres estos Porque en teoría en uno de estos cofres está una nueva llave espada, que decís que es muy buena Ah, da el matazo, que bonito Bueno, pues aquí hay más Por aquí he visto otro Un cofre brillante Ahí, ahí está ¿Será esta la llave espada? Si no, pues puedo volver otro día y ya voy a por ella, la cojo Gumi Fulgor, ah, pues nada Qué raro En fin, me voy a mirar aquí arriba Por si acaso A ver Si no hay nada, ah, mira Tiene pinta No, pero no te tires, no te tires, tío, su hora, madre mía Es que me equivoco con los botones, me equivoco con Pokémon Y el Pokémon me equivoco con los de Kingdom Hearts Madre mía, la debida que tiene Goofy Y nosotros nos hemos inventado de... Esto azul de la magia De hecho tenemos uno más que Donald Qué pringado el Donald Vale, a ver A abrir Recuerdo el lejano, esa, eh Tío, mi padre ha traído cherry Que igual que son... Porque no, se pasa, son tomates chiquitillos Qué bueno está Bueno, me ha tocado uno malillo Regular, uno malillo, uno regular Está muy bueno Es mi droga Ni porro, ni sumito, ni nada Cherry Oh, mira la de la espada Che estoy grabando las dos, y pico el mío Y en el tiempo tengo un poco de ambiente Digo no, cherry Sola Va uno Equipo, no La rosa Aumenta Por eso Es mejor, mejor Encierra un gran poder de ataque Pero reduce en uno de los poemes máximo Vaya por Dios No sé si quedarme con la roja Con la rosa o recuerdo el lejano Vamos a quedarnos de momento con la recuerdo el lejano Por probarla Hasta el último cherry Vente, te ha subido otro episodio de la jugada también Porque este va a ser más bien de transición Porque ahora vamos a hacer el torneo de Hercule El último Y después iremos a fin del mundo Pero eso ya será en el siguiente episodio Tengo mucho hype Si os pidáis decir A qué nivel debería más o menos adaptar Para cuando vaya a fin del mundo Me lo agradecería Porque no sé que el nivel está Aunque creo que hay que luchar contra él ¿Nabigumi? Se Arachi, Pichopo Como se llamen Nos dirán Ay no, torneo Parece que el coliseo del olipo Está por convencer un torneo Vaya no me diga La competición es mucho más dura que antes Así que ten cuidado Qué guay Uf, y aquí está el fin del mundo Mamá A ver Tiene una estrella más, ¿no? 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 10 Sí, una estrella más En fin, da igual Es de lo mismo, güey Yo voy Para Donde Hércules Amigo y vecino Hércules Aquí está Bien Qué buena Los cherry, de verdad Está buenísimo Qué guay Qué guay Qué ganas A ver si lo acabamos rápido Y al menos dejamos el episodio ya llegando Hacemos el viaje a la nave Umi Y llegamos ya al fin del mundo Yo tiene pinta de ser complicadillo Y el episodio anterior Los failed Este episodio va a ser tranquilito Porque no voy a perder Va a ser bonito Qué guapa la espada Qué chuli Hostia, qué chuli Aquí no había más tríos, ¿no? Para ser más tríos Creo que ya no Ah, sí, mira El blanco este Ya se puede hacer El episodio anterior Es que me lié un montón Creo que duró 36 minutos Pero estuve grabando Una hora y pico Y porque estuve Porque paré la grabación Que si no No sé hasta dónde llegaría Hora y media Por lo menos Madre mía Mazo letal Para Donald Para No, no es una pregunta Para Donald A ver Donald Mazo letal Un mazo Que en ocasiones Produce Ataca de fuerzas Inusitadas Que es eso Bueno, mucha fuerza, ¿no? Si el mago reduce En uno los PM Y el que tengo yo ahora Es el mazo de poder, ¿no? Eh, tiene Este mago Ale Perfecto Mola Todavía no lo tenía que comprar Bueno Vamos Vamos Para acá No, portal, no Portal, no Me equivocada Me equivocada Ah, no, si el portal Me quiere Me quiere A la otra puerta Aquí, pues, nada Para curarse Que ya estamos curados Pero no da igual Si me curo otra vez En fin ¿Qué me cuentas? Conoce la regla, ¿verdad? Sí Dios, interrogación Espérate Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Voy a darle Cállate Que no me critica Eh Voy a darle pocena a esto Porque Es que lo veo venir Veo venir Lo que veo venir Cambiar Baúl O mi poción Que no es mucho de usar pociones Pues mira OVNI Que no os cura todo Eh Baúl O mi Ether y o mi elixir Le voy a poner Básicamente Lo voy a gastar todo Porque tiene Es que tiene mucha pinta De que va a ser muy complicado Esa interrogación No me han hecho Ninguna gracia Eh Change Madre mía Que lento voy O mi elixir Change Baúl Ultra poción ¿Por qué no? Que se cura a él También O mi elixir Y o mi Ether Ahí está Perfecto Goofy Ether no le hará falta Pero bueno En fin Baúl Puede ser ultra poción Para tu body Yo que tengo Tengo de todo ¿No? Tengo cuatro ultra pociones Elixir Ether Bueno Vale Está bien Eh Surano Eh Ah si si Cambiar Baúl Ultra poción Cambiar Baúl Ultra poción Cambiar Ultra poción Uy Me he pasado Cambiar Baúl Ultra poción Joder Cambiar Baúl Ultra poción Cambiar Baúl Ultra poción Y Cambiar Baúl Ultra poción Ale Creo que me he pasado ¿No? Creo que me he pasado Un poquillo Ahora baúl Tampoco hay 5000 pociones Aunque No sé Le he dado una más Es que no me fío ¿Por qué Goofy me puede servir? Uy Quedan 13 No, no, no 13 número de la mala suerte Ya está Venga, ya está Venga, para adelante Bueno, voy a guardar la partida primero El primerísimo Por si acaso Guardar Ahí está Guardar Y también voy a guardar Aquí En el guardado rápido Todavía Tete Guardado rápido Waco 1 Waco 2 Yo creo que aquí está Me he guardado muchas veces Venga, para atrás, para atrás, para atrás Venga, ahora sí Vamos para allá Aquí Sí las conozco Interrogación Dios Oh Podrán enemigos de Bastión Hueco Supongo Oh, cinemática Todos estos pros La vincompa ¿Eso qué? Ah, un jefe Un boss final Tal vez Un boss de eso No Espérate ¿What? Ese es de Final Fantasy, ¿no? Es que yo no he jugado a Final Fantasy Creo que no tenía que haber venido Acá Ay, mamá La música Combate de Platín Sephiroth ¿Yo sola? ¿Qué dices? Jairo Vale Eh ¿Cómo era parar? Dios mío Lo que me han quitado A ver ¿Cómo era para fijar ahí? Pero no voy a hacer Agile Vaya Puf Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Pero ¿What? Pero tío A ver No Pero tío Pero tío Uy Que si es un dos mayos también, eh Eh No tenía que haber metido aquí No, verdad No, no, no No, no, no Pero tío Pero cuánta vida tiene No, no, no Que voy a matar Ultra poción No, tío Si hubiera sabido Pero tío O nada Eh Otra vez Yo que sé O sea Pero Pero Que Que es brutalidad Combate de platino He intentado la otra vez Si no Pues nos vamos a fin del mundo Y punto Porque Es fuerte Pero la música y todo Otra vez Adiós Eh Pero adiós Que me piro de aquí Que no Que no Que no Eso lo puedo intentar hacer En un directo En Twitch Cuando empiece a hacer directo En Twitch Cuando tenga fibra óptica Yo de una vez Pero Dios mío Es que es muy fuerte Que le he golpeado No le he quitado nada Vamos a fin del mundo Y ya está Venga Aquí Vale Para acá ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale No No, todo nada Claro Tenía que ir a bastión hueco primero Fuera, fuera Yo no quiero No quiero salir Joder, tío A ver Venga 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 ¿Y esto qué es? Ah Pues nada Me he quedado toda loca Ahí, ahí Ahí, venga Bastión hueco Ahí Teo deportación Así que no problem Pero qué fuerte Ese tío Joder Intenta derrotar a Sephiroth Challenge Selección del mundo Y ahora sí Vayamos al fin El mundo Madre mía Dios Sigo flipando Con el tío Vaya por Dios ¿Esto en teoría es largo? No lo sé O no Porque subes para arriba Es que Barra vez Se me ha olvidado Que iba a rabar esto Ala, ala Toma, toma Más golpe Por lo menos Las cositas Estas me curan Dios No, no, no Uye En teoría Quedan Menos de 10 episodios Para acabar la serie Según he visto Me he fijado en la serie Que hizo Fola Y él Por el capítulo Que voy yo Pues Él Iba por el veintipoco También Porque lo hacía más largos Creo Y nada Le quedaba el fin del mundo Y Que era el último mundo Obviamente Pero Nada Nada y menos Ah, vale Que no me dan nada Los casas Oye, esto es complicado, eh Que me puedo pegar Una hostia Con cualquier cosa Pero la música mola Ah, ahí de repente Para acá Me la juego ahí No, no me la juego Me echo para el lado Venga Para acá Perfecto 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 Me han ganado De poner el turbo Pero me lo han venido a morir Y Nadie me O sea Nadie comentó En el video anterior En el episodio anterior Así que No sé si habría enterado De lo que voy a hacer Después de Kidnojar 1 Así que Pues no sé No sé si luego Pondré algo Por la pestaña De comunidad Y que me respondáis O haré lo que yo quiera Porque yo ya lo he dicho Pero No sé Como no Nadie respondió De hecho Solo comentó una persona Y fue para preguntarme A qué versión del juego Estaba jugando O sea Nada Pero En parte Lo entiendo Porque ya vaya tiempo Sin subir la serie Entonces Pues la gente Se habrá desconectado Un poquillo Uy No me da Los rayos a eso No me hacen pupa Muere 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 ¿Cómo que no muere? En fin Da igual Uy Cuántas cositas De estas brillantes Perfecto Con mi coraza Pues voy bastante bien No tan mal Es hora del fin del mundo Me voy Dios Qué guapo Desembarcar Obviamente Cinemática Tu guapa Incoming Ah pues no Vaya por Dios No hay nada por aquí Ni un cofre de arroz ¿Por qué me sale Purpurina de los pies? Uy Ahora sí Viene la cinemática End of the world ¿Por qué se me pregunte? ¿Cómo volverán a su mundo? No 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 A ver si hay algo aquí Interesante No 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 podéis más No podéis pa atrás Vale Pues Aquí Bueno, se puede andar por aquí, ¿no? Perfectamente Ah Ahora como que nos teletransporta a un mundo extraño Donde tenemos que combatir Contra cinco corazones extraños Claro, como es el mundo sin corazón Pues aquí habrá unos cinco corazones Que flipas Si tiene una espada y todo Un cofre Vaya por ahí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, del sin corazón ese A ver Déjame reventar que la vida Pues no estoy a tan más nivel Para estos Estos cinco corazones Luego para Ansem ya otra historia Pero que tienen bastante vida, ¿eh? Uf Me ha sido que me ha quitado Tío Ya hace un monadero ¿Dónde está? Vale, a ver ¿Por qué ha cambiado la música? O soy yo que no me he enterado De que estaba saliendo la música Vale, vale, vale Esto para la pelea Tiene que estar bien Este mundo La cura Ay, ya me ha gustado La omnipoción Perdona Se me ha habido quitársela Bueno, ya compraré Fuera de cámara Iré a Ciudad de Paso Y compraré Omnipoción Y todo eso La espada ¿No se la puedo robar? ¿No se la puedo chingir? ¿Y allá? ¿Por qué hay una raya blanca Donde la vida es, ¿verdad? No lo entiendo Vale Acaba por Fry ¿Y el que queda? ¿Dónde está? Aquí Vale Déjame golpearte Qué pisa, macho Ahí No me bloque No me bloqueé En Twitter Vale Ya ha vuelto Madre mía, tío Que no puedo golpearlo Acá no Otra vez Ah, ya está muerto Vale, parece que sí Vamos a cojar el cofre Si puede ser por asaltas Para allá ¿Por qué no me deja? Fuerza más uno Esto creo que lo puedo hacer A ver Ojeto Baúl Momente de la fuerza No un punto Solo usarse en el menú Usar Pues en Sora Obviamente Ha ganado fuerza pH más uno En Sora también Todo para Sora Chale Ah, vale Fuerza Otro fuerza más uno Pues para Sora Hoja arrancada Nada No se puede Devuelve por completo La vitalidad A todos los personajes Y también Tres puntos mágicos Tienda de luna Devuelve por completo La vitalidad Vale Bien Título de R ¿Se puede desechar? No Vale Creo que no tengo más cosas interesantes Que se puedan usar Estos son Para hacer cosas Otras cosas Cosas nazis Vale La polica esa Hay que evitarla Pero creo que cuando vamos A cojar un cofre Sale siempre No lo sé Abrir Joder Es que ya Están dentro de un cofre Y todo En fin Da igual No pasa nada Hay que apencar Ahí está Si queréis Que deje las batallas O que las corte Decídmelo Y yo Pues las corto Si caray Y Para que no sea mucho Tostón Tampoco tengo Mucho de comentar Aquí Así que tengo hambre Viento recio Esto tío Uy 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 Ya la curaba Perfecto ¿Qué suena una Eros? Pues a casito No sé No sé No sé cómo es El combo Terrestre Porque no No sé Que tantos volando Puedo saltar para allá No Defensa más uno Pues esto está bien Para ir Chitándose Atrás Objeto Defensa más uno No Desachar No 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 Usar Sobra Topami Topami Pues nada Yo quería ir a por todos los cofres Espero que no os moleste Abrir Está muy interesante este mundo Ah, que me ha dado No me he enterado Chalet O algo de eso Creo que Me ha parecido la chalet O mi elixir También No sé Vale, aquí Esto es donde estábamos antes Vale, hay que ir para acá ¿Por qué no puedo? No me deja No creo que no me deja No me deja ¿Qué habla? A ver A ver Tendría que seguir El camino de las piedras Ahí está No ¿Qué? A ver Es que yo no estoy Yo no estoy corriendo Porque Uy Se ha quedado pillado Se ha quedado como pillado En En la acción De ir para la izquierda Tengo que esperar Una de las bolas Esas No Tengo que Sí No Estoy avanzando No entiendo ¿Qué pasó? 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 Es que se dio No entiendo nada Ahora sí No entiendo No entiendo No No puedo avanzar Nada Pero aquí Pero aquí sí Puedo avanzar No Eso Tendrá que ser Como una especie De camino Entre Joder Tío Es que se va Ahí está Otra bola Así se sigue yendo Es que se sigue Es que se me ha quedado pillado Dios ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga 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 Antes Antes Que toque No Va a conseguir Atacar Antes de que Le matemos No En serio Se ha quedado Un PS En serio Jura Jope Tío Vale Ahora sí Mátale No llego Tío Ala A todos por culo Lo bueno es que me dará Bastante experiencia Pero no es lo suficiente Como para subir de nivel Madre mía Experiencia Vale Nos vamos ¿O qué? Vale Caliz Omega Esto Esto está muy cheto Este mundo ¿Eh? Equipo Pues este Mi baba Es Caliz Omega Yo lo único que voy a grabar Lo que es esto Me entero Ahorita máxima La fuerza de defensa Vale El colmillo salvaje Es Caliz Omega Vale Vale El mejor es Caliz Omega ¿Dónde estábamos? Vale Hay que seguir por aquí Hasta cada cofre Supongo Pues Creo que lo voy a ir dejando Por aquí Uy ¿Esto cae? Ah Vale Otra vez Vale Vale Pues nada No Sin curación Bueno Vamos Que metéis Contra esto A ver cómo son A ver cómo se comportan Estos sin corazónes nuevos Que tampoco Son muy resistentes Esto para la balea Vamos Mis días De hecho Si queréis Puedo avanzar En el siguiente episodio Es que lo quiero grabar ahora Entonces Pues quiero avanzar Una cámara rápida Haciendo todos los sin corazónes No sé si os parecerá bien Pero Bueno Ya depende de lo que tarde Si no tardo mucho Una cámara rápida Y En el siguiente episodio Hacemos combate Todo el rato Vale Nada Reventadísimo Todo Me mola este mundo El mundo del leveleo De cabeza En fin Vamos a dejarlo ya por aquí Queda eso Uy el cofre Vamos a abrirlo ¿Qué será? Brazal de ángel Brazal de ángel ¿Dónde está? Aquí Aumenta la vitalidad Máxima de defensa La vitalidad La vitalidad La vitalidad La vitalidad La defensa Tal vez le valga ¿A hufi? ¿A hufi? Sí Brazal de ángel Sí Vale Pues nos queda 1, 2, 3 4, 5 Y ya está Para el siguiente episodio ¿Cuánta vida tiene? Tiene más vida que antes ¿No? No sé Yo qué sé O a mi impresión Dios mío En fin Nada No me enrolla más Espero que les haya gustado mucho Este episodio El juez habrá otro episodio Lo más seguro Así que atentos Podéis dejar un buen like Si os ha gustado Este grandísimo episodio Súper chido Y eso Compartidlo Para que llegue a mucha más gente Suscribiros A activar la campanita Para no perder ningún vídeo Del canal Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!